La presentación del libro La historia del hombre de oro fue el motivo de una nueva versión de las tertulias culturales que se realizan en Mulchen que organiza el Departamento de Cultura de la Municipalidad Una gran asistencia de público tuvo este evento que se realizó en la Casa de la Cultura hasta donde llegó Francisco Huanchumilla junto al autor de este libro, el periodista Pedro Cayuqueo, quienes realizaron la presentación de esta obra literaria y además compartieron con el público que llegó hasta esta cita Pedro Cayuqueo manifestó que es grato estar en Mulchen, ya que tiene gran cariño por esta comuna y es la puerta de entrada al territorio mapuche, por lo que cree que actores políticos de la relevancia que tiene Francisco Huanchumilla puedan llegar hasta ella Bueno, muy grato estar en esta comuna, una comuna que yo le tenga un gran cariño un gran aprecio, es la puerta de entrada al territorio mapuche, estamos muy cerca de la frontera histórica del Vivo Vivo y me parece relevante que actores políticos de la relevancia de don Francisco Huanchumilla puedan acercarse a comunes como esta yo como escritor, como periodista me siento muy bendecido por la posibilidad de ir recorriendo ciudades regiones, para dar cuenta de esta historia no contada que es la historia de la gente mapuche me hace mucho sentido contárselo a la gente de Mulchén porque Mulchén desde su nombre y desde su historia trata sobre el tema indígena así que creo que ha sido una noche bellísima de mucha conversación, de preguntas, de inquietudes que creo que la gente que asistió al evento ha podido llevarse respuesta En tanto Francisco Huanchumilla se mostró gratamente sorprendido por la recepción que tuvieron en esta tertulia cultural por lo que felicitó al municipio por realizar este tipo de actividades ya que dijo siempre es bueno debatir las ideas y escucharse mutuamente Estoy gratamente sorprendido por la actividad acá en Mulchén porque he visto un público muy ganoso de escucharnos muy participativo muy alegre también así que los felicito por esta tarea que están haciendo en el municipio con la cultura porque siempre es bueno debatir las ideas escucharnos entre todos así uno va aprendiendo siempre en la vida uno no deja de aprender así que muchas felicitaciones por esta linda actividad estoy feliz de haber venido desde Temuco Paraca así que muchas gracias por la invitación Cabe mencionar que dentro del público asistente hubo representantes de distintas comunas de la región del Bío Bío y también de la Araucanía quienes llegaron hasta Mulchén para compartir en esta tertulia cultural estando también presente el tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao